A hacer puñetas Hola, Disney ¿Quién es Disney? ¿Quién es Disney? Es que esto es de loco lo que han hecho estos tíos este año Magnífico Venga, venga Ahora no pueden ser nerviosos Y aguantar un poco la pelota y al correr Como hacía Carracuera al correr A perder tiempo Vamos, vamos, vamos El glorioso Uy, vi que bien Ahorita ya está mirando ¿Va a picación? La pinta ya, eh La pinta ya La pinta ya La pinta ¡Se acabó! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Si se llama la Virgen Blanca La patrona de Victoria ¿Qué quieres? Magnífico Oh, qué grande la la ves Qué elección Voy a animar a los lorentes ¡Arquitos! ¡Vale, yo vine de Barrabeu! Estoy grande Bueno, bueno, Messi El gran jugador de la historia El señor Buena Messi A ver qué ha hecho Messi El salvador Magnífico No puedes decir que solamente Por ese estoy a su campeón No puedes Están preparados para esto Con el de